El gobernador Arturo Níñez Jiménez consideró que sería viable y dentro del marco de sus atribuciones el que los ayuntamientos cobren impuestos a la Comisión Federal de Electricidad, pues están en su derecho legal de solicitar retribución por el uso del suelo. Así como la CFE cobra al proporcionar el servicio de luz, los municipios pueden cobrar predial por instalaciones federales e insistió que estas medidas no afectarán los avances para el acuerdo con la empresa, mismo que podría lograrse en 2015, y que busca el borrón y cuenta nueva, además de tarifas subsidiadas. El mandatario aclaró que el gobierno del Estado firmaría el convenio sin autoproclamarse representante de la totalidad de los deudores, pues cada quien será libre de entrarle o no al posible subsidio para el que se presupuestaría una cantidad mensual aún en discusión. Además, al referirse a las manifestaciones a las que ha llamado el PRD para poner fin a los cortes, indicó que la tregua sigue vigente por lo que a través de la CERNAPAM se dará seguimiento a los casos en los que existen cortes masivos. En otros temas expresó su preocupación por las dificultades en qué términos económicos podría interpretarse la caída del petróleo, lo que podría disminuir los recursos que llegarían a Tabasco, contemplados en la vertiente fiscal de la reforma energética. Sobre la posibilidad de cambios en su gabinete, Núñez Jiménez sostuvo que no lo descarta, y aunque son varios los nombres que suenan acerca de quienes tienen aspiraciones para competir en las elecciones, él cuenta con su propia lista. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.